¿Cómo debe ser la representación de la discapacidad en los medios de comunicación? Nora Jaramillo es una psicóloga que trabaja el tema de la discapacidad. En este capítulo de Saberte Ver hablamos con ella para saber qué reflexiones realiza sobre cómo debe ser la representación de la discapacidad en los medios de comunicación y qué recomendaciones tiene sobre este tema. Uno de los elementos fundamentales que debe tener la televisión, el cine, la literatura, el arte o cualquier medio que de cierta forma represente al ser humano es considerar el respeto. Todos somos iguales, independiente de la condición física o mental que en un momento tengamos. En cualquier pieza, en cualquier obra, el ser humano debe ser representado tal cual como es. Las Naciones Unidas lo que hizo fue recoger la opinión de las personas con discapacidad a nivel mundial y de las asociaciones de personas con discapacidad. Ellos hicieron un consenso y definieron que como mejor se sentían era nombrar la persona con discapacidad. ¿Por qué persona? Porque primero que todo son seres humanos. Segundo, son sujetos de derechos y de goce de sus mismos derechos. Y esto le da como la condición a estas personas también de que sean valoradas y reconocidas como personas, no como con una cualidad negativa como aparece cuando se refiere específicamente cuando se habla de los discapacitados. Entonces el término debe llevar siempre persona con, persona con movilidad reducida, persona con ceguera, persona con baja visión, persona con talla baja, ¿sí? Para que definitivamente seamos como coherente con la propuesta que ellos han hecho ya desde hace varios años y que está oficializada en la Convención de las Naciones Unidas en sus derechos. Empiezan a haber algunos cambios, pero sigue siendo aún frecuente que las personas en condición de discapacidad sean generalmente representadas como personas incapaces, personas dependientes, personas que generan cargas sociales importantes para su familia y para todo su entorno. Se debería insistir aún más en otro prototipo de personas con discapacidad como personas competentes y capaces de hacer una vida en las mismas, digamos, condiciones que los demás seres humanos. Todo lo que se maneje con relación al tema de la discapacidad hay que presentarlo, no desde la persona, sino desde su contexto social, enmarcado en las barreras y en las responsabilidades incluso que tiene la sociedad y que tenemos todos para disminuir esas barreras para que las personas realmente no sigan sufriendo su condición de discapacidad específicamente. Otro aspecto importante es que no sean los programas ni las instituciones los protagonistas en los programas que se emitan en cualquiera de los medios. Deben ser las personas en situación de discapacidad también a las cuales se les debe dar como la oportunidad de decidir qué es lo que quieren escuchar, qué tipo de programas deben hacer y cómo los deben hacer. No pensar que las personas en situación de discapacidad ni son héroes, ni son personas, digamos, dignas de lástima y de pesar. Que las personas con discapacidad se vean y se vayan integrando a una sociedad de una manera muchísimo más normalizada, sin perjuicios y, lógicamente, disminuyendo barreras. La televisión tiene que servir de instrumento para la construcción de mejores sociedades. Debe ser un medio idóneo para la comunicación de valores como la inclusión, el respeto. Y siempre será importante, entonces, que se represente bien a las personas con algún nivel de discapacidad porque hace parte del proceso de respetar al otro diferente. Si quieres volver a ver alguno de nuestros capítulos anteriores, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Saberte Ver. Para comunicarte con el Defensor del Televidente, puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter, arroba Saberte Ver y en Facebook Saberte Ver.